¿Qué tal amigos de Códice? Estamos en una entrevista más de periódico Códice codicelinea.com y YouTube con el dirigente nacional del Frente Juvenil Revolucionario Christopher James y el último apellido me lo voy a reservar Baruz ¿A qué se debe el apellido James y Baruz? Bueno, lo que pasa es que yo soy de Chihuahua mi papá, el abuelo el papá, mi papá, mi abuelo era americano y ahí viene el James y el abuelo, el bisabuelo de mi mamá era francés entonces ahí viene el Baruz ahí salía ya todo James, Baruz sí, mezcla de todo pero yo soy 100% mexicano yo soy 100% mexicano El tema aquí es la visita del líder nacional del Frente Juvenil a la ciudad de Tecate específicamente a la ciudad, más bien al estado al estado de Baja California y específicamente el día de hoy a Tecate aquí viene acompañado por sus amigos el dirigente municipal del del Frente Juvenil Revolucionario del PRI aquí en Tecate Alejandro Ramírez que los viene a acompañar junto con un grupo de jóvenes que están allá afuera apoyando las campañas gracias Christopher, entrando en materia y gracias por aceptar la entrevista esta tomando este tiempo con nosotros sin clichés políticos cuéntanos brevemente cómo es que llegaste a esta posición a tu corta edad mira, te platico más o menos para poner en contexto yo tengo 25 años yo soy nacido en Chihuahua Chihuahua siempre me ha interesado la política y siempre me ha gustado la política desde que estaba en la primaria que en la sociedad de alumnos en la secundaria de alumnos en la preparatoria de la sociedad de alumnos en la universidad fui consejero universitario y también presidente de la sociedad de alumnos y siempre me ha gustado el tema de la política no solo por andar ahí en la política donde algunos no yo siempre me ha gustado la política porque yo veo que la política es el medio en el cual se pueden llegar a acuerdos se pueden llegar a consensos y en donde los desiguales se convierten en iguales en donde el espacio y la política se pueden llegar a acuerdos y se pueden llegar a conversaciones se pueden llegar a pláticas para ponerse en los puntos de vista que existan divergencias ponerse a buscar las coincidencias para salir adelante luego yo fui dirigente estatal del Frente Juvenil a los 22 años del estado de Chihuahua después el gobernador del estado me hace una invitación para trabajar con él en la administración pública siendo directora estatal de la juventud de la instancia de la juventud en el estado de Chihuahua fui directora estatal a los 22 años también de los más jóvenes del país de ahí duré un año y medio o dos años y a los 24 años el año pasado se me da la oportunidad de mi partido de ser presidente del comité municipal de la capital del estado de aquí es cuando se abre la convocatoria para la dirigencia nacional del Frente Juvenil yo teniendo varios amigos dirigentes estatales cuando fui dirigente estatal varios amigos directores de la juventud de todo el país de los estados en el partido político varios amigos en la república mexicana y luego veníamos de ser presidente del comité municipal entonces pues nos envalentamos nos pusimos a trabajar platicamos Sofía Bautista de Nayarit dirigente estatal del Frente Juvenil de Nayarit en su momento y yo de Chihuahua nos inscribimos llegamos a acuerdos con los más dirigentes y desde el 16 de noviembre tanto Sofía como Secretaria General y yo como dirigente del Frente Juvenil estamos ya en la Ciudad de México y visitando toda la república muy bien muy bien ¿qué es lo que te trae a este estado? ya que he sabido que pocas veces tenemos las visitas de líderes nacionales y en específico en el caso de Tecate pues ya tienes esta es tu segunda visita del Frente Juvenil Revolucionario a nivel nacional acompañando aquí a Alejandro Ramírez ¿qué es lo que te trae a este estado? primero que nada porque hay elecciones para el gobernador del estado hay cambio de gobierno al estado el próximo 7 de julio hay elecciones en 14 estados de la república en los cuales se eligen a más de mil presidencias municipales a más de 500 diputaciones locales en los 14 estados pero solo se elige una gobernatura la gobernatura del estado de Baja California yo creo que los jóvenes son los que vamos a hacer la balanza para que el próximo 7 de julio recuperemos Baja California y te hago una serie un resumen muy breve de por qué es tan importante que estemos la dirigencia nacional de mi partido que estemos la dirigencia nacional del Frente Juvenil muy al pendiente de Baja California la gran mayoría de los jóvenes de Baja California así como yo no hemos tenido un gobierno del PRI 24 años de gobierno del estado para abajo no conocemos entonces yo les platicaba el día de ayer y he estado platicando en estos días en donde a mi me decían oye es que tu eres parte de un partido político que duró muchos años permíteme de toda mi vida y la gente de Baja California lleva 24 años con un gobierno del estado del PRI lleva 12 años con gobiernos federales de acción nacional y a eso suman la alternancia que se vive en algunos de los municipios donde también nos ha tocado vivir dirigencias o presidencias municipales por otro partido político entonces a que nos lleva eso nos lleva a motivarnos y a trabajar para salir adelante para participar de nuestra política y eso nos tiene por acá en Baja California el visitar el estado de Baja California el visitar cada uno de los cinco municipios el estar al pendiente el estar motivando a los jóvenes de cada una de las dirigencias tú le dijiste ahorita oye nunca había venido un dirigente nacional a Tecate y ya ven hasta dos veces de ese tamaño es de la importancia de Tecate la importancia de Baja California la importancia de Tecate la importancia de Ensenada de Rosarito de Tijuana de Mexicali pero no solo venir al evento y no solo venir a la foto el ir y visitar la colonia ayer estuvimos en Ensenada visitando una colonia de la cual yo me siento me da hasta vergüenza ver que los gobiernos no pongan atención ver que los gobiernos sean tan ausentes con las políticas públicas para ayudar a caer en nuestro estado es emocionante por cuando se pone la atención y la atención para Tecate de la salud de la salud en José Gracias.